Cuando te vi cerca de mí, que me quedé sin aliento Y me miraste y sonreí, para buscar un pretexto Y te llamó tu atención, pero está lleno de primer intento Y es mi significación, tú no volteaste a ningún momento Era tu boca tan sensual, era tu cuerpo perfecto Y tu sonrisa angelica, que me dejó medio muerto Entonces me decidí, niñeca que para hablar contigo Cuando me viste llevar, saliste a bailar, con tu nido Pero ves, me estoy volviendo loco por ti Y tú no te das cuenta, mi corazón revienta Pero ves, me estoy volviendo loco por ti Y a ti ni te interesa, mi vida está despieta Cuando dejaste de bailar Era el momento perfecto, para decirte que en verdad Por ti me estaba muriendo Cuando el momento llegó, me preguntaste cómo te llamas Mi mala flor te volvió, y me quedé Sin palabras, sin palabras, sin palabras, pero ves Me estoy volviendo loco por ti Y tú no te das cuenta, mi corazón revienta Te doy, me estoy volviendo loco por ti Y a ti ni te interesa, mi vida está despieta Te doy, me estoy volviendo loco por ti Te doy, me estoy volviendo loco por ti Te doy, me estoy volviendo loco por ti Te doy, me estoy volviendo loco por ti